La única manera en que las personas homosexuales hayamos sobrellevado tantos insultos, tantas actividades denigrantes, es no gracias a que la gente lo entienda o deje de hacerlo, porque no lo han dejado de hacer, pero ahora nos apropiamos de las cosas que antes sentíamos que nos denigraban y las convertimos en algo que nos empodera y que nos ayuda a decir sí y... Ajá. Sí, ha pasado con varias palabras, como la J-word, la N-word también. Es que, miren, vamos a decirlo como lo básico, lo mundial y lo que toda la gente entiende y que hasta mi hermana se pregunta por qué lo tomamos como si fuese algo bueno. Y es que lo es. La palabra J. Mira, la persona gay, yo soy una persona homosexual, pero la persona gay, el término gay es realmente un término que los dandis e hijos de riquillos se trajeron de ciertas áreas europeas, tengo entendido, donde sí era aceptado o visto de una mejor manera la homosexualidad. Pero aquí en México yo siempre he sido una jota periférica. Sí. O sea, yo... eres un joto y es como... está bien, solo... o sea, es como... sí, y que la gente te diga joto, es como... Ajá. 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 Sí. Es como... gracias. Es de que sí, yo lo supe primero que tú, o sea, es como... y la gente es como... y por ejemplo hay gente que me ha dicho, ¿cómo es que tú piensas apropiarte de eso? Y es como... es que no nada más es la necesidad de burlarte de la persona que te lo dice, es esa... es esa valentía y esa conciencia de reconocer y decir, es que nunca ha sido un insulto. El insulto es la manera en que lo dices o de qué manera está dedicada una persona. Si no es la misma que yo me diga joto a mí mismo, porque sé que lo soy, a que tú me digas joto con intención de lastimarme. Claro que si esa persona lo hace con esa intención, yo lo voy a ver como un insulto, aunque realmente no lo es. Es como cualquier otra palabra. Si yo digo, ay, es que soy un tonto. No es la misma que tú vengas y me digas, es que eres un tonto, ¿sabes? No es para nada la misma. Entonces, hay que... nosotros nos empoderamos de esta palabra y dijimos, es para nosotros y esto somos, y si nos lo dices, pues, pues para que te cale más y que te dé más coraje. Porque aquí estamos y somos jotos y búscate otra palabra para que nos digas, porque no lo vas a lograr con esa. Y pues imagínate cómo se quedan todos cuando les dices, sí soy. Se quedan así como, ¿y ahora qué hago? O sea, no tienen otra salida de que, ya le dije joto, ¿qué hago? ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Imagínate. O sea, ¿y qué se siente ver eso? Ese pánico. Es que realmente su cara es como de, es como de, es pinche joto, es de, ¿sí? Y se queda como el sonido de... Así, pues así se quedan, o sea, es como de, bueno, ¿y ahora qué le decimos? Y es, o se quedan así como de, y se van. Y es que a mí, como te digo, he tenido, he corrido con la suerte de que no se me ha discriminado tanto por esto. Sí. Ciertamente, te lo digo a... Por el drag. No tanto por el drag, en general por todo. Siento que tuve mucha suerte, este, en ámbitos sociales, de mi privilegio vaya. Pero, pero, reconozco que estoy rodeado de gente que no siempre corre con esa suerte. Porque, porque le falta a uno de estos privilegios de los que, de los que cualquier persona puede gozar. Porque quizá no es una persona lo suficientemente clara, o lo suficientemente masculina, o lo suficientemente lo que quieras ver, que lo consideres como algo positivo. Y una de estas cositas que te falte ya es un detonante de qué tan mal te van a tratar al lado de otra persona, que es lo mismo que tú y que vale lo mismo que tú. Claro. Pero ellos no lo consideran así. Y es muy doloroso ver a una persona al lado mío que es lo mismo que yo, vale lo mismo que yo y se identifica igual que yo. Y, y, y lo traten peor que a mí. Es como, ay, es, ay, me da mucho coraje porque es, es que es un tema muy fuerte. Es como, ay, güey, o sea, ¿por qué? O sea, qué mamones. Qué necesidad. Qué necesidad. Es, está bien, miren, a mí díganme lo que quieran, no me importa. Pero cuando ves que le están diciendo al de lado y que no, y que es difícil para otra persona defenderse. Es como, ay, ¿cómo le hago para que, para que la gente, porque ni siquiera es como que te puedas defender tan cómodamente? Porque la gente no te culpa por cómo actúas, la gente te culpa por cómo reaccionas a los actos de otros. Claro. Entonces, la gente no, no va a culpar a esa persona que te dijo, que te, que te gritó en la calle, que te, que te quiso hacer algo. La gente te va a juzgar a ti por reaccionar de manera negativa a, a los actos tan feos que te quisieron hacer. Entonces, es todavía muy difícil defenderse de una manera que yo considero justa, que es de una manera ruda y fuerte. Y no me importa que la gente me diga que soy un, que quiero ser un violento o algo así. No es que yo quiera golpear a alguien, pero yo no voy a dejarme que me golpeen nada más porque, por, por no convertirme en una persona violenta. Sí. ¿Sabes? Y, y por eso mismo vuelvo al inicio de todo esto. Te, te apoderas de ciertas cosas que las personas creen que te van a dañar para que no te dañen y no tener la necesidad de llegar al punto de coraje en el que explotes y hagas algo por lo que después te culpen y que es como la persona mala. Ajá. Como es apropiarse de todos estos insultos y decir sí y ¿qué más tienes para decirme más inteligente que eso? Y una vez que ya no tienen algo más, recurren a otras cosas o se van o tratan de violentarte. Y es que ese es otro de los problemas. A pesar de que uno puede salirse con la suya al mofarse de todos estos insultos, cuando esa persona ya no tiene más salidas, lo más probable es que recurra a querer a golpearte, al querer agredirte de otra manera o al meterse con otros defectos tuyos. Por ejemplo, que se metan con tu cuerpo, que se metan con tu familia, que se metan con tus amigos, que viene del lado de, con lo que te digo, de que la persona que está al lado de ti y cómo la tratan. O se meten con ciertas inseguridades ajenas al tema con el que no te pudieron ganar. Sí. O simplemente te ataca físicamente. Sí, ahí sabes cuando la otra persona ya definitivamente perdió. O sea, que no tiene argumentos para decirte otra cosa, se tiene que meter con lo único que le queda disponible, que es tu físico. ¿Y qué pasa cuando hacen eso? ¿Qué pasa cuando tú no reaccionaste violentamente y aún así vas a terminar tirado en un costal en la sierra? ¿Qué pasa cuando tú reaccionaste de una manera lo más positiva posible para que la persona no te dañara y te encuentran en tu departamento, donde vivías solo, sin molestar a nadie, apuñalado? Es como, ¿cómo te lo digo? Esa sensación. Y una persona normal siento que siente feo, quizá no, al pensarlo. Una persona como yo, que mañana puede estar así, es como, güey, ¿qué zarra? O sea, es la única manera en que lo puedo escribir. ¿Qué zarra que no puedo vivir con la seguridad de que la semana que viene voy a estar sentado aquí otra vez o en mi casa? O comiéndome un huevo con chorizo. O sea, es como, no tengo esa seguridad, no la tengo. Y la gente se queja de que somos libres y que queremos ser muy libres y que hacemos un desmadre y que la comunidad gay hace un desmadre. Güey, queremos celebrar nuestro orgullo porque mañana no vamos a poder probablemente. O sea, es como, ¿cómo te cala, güey? Tú, 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 tú vives, tú vives todos los días, tú vives todos los días de pachanga. Cada viernes en media pandemia te vas a Vallarta. O sea, te vas a Maza, te pones estados de fuga, Maza. A los santros de aquí. A los santros de aquí. Sin marcas porque no quiero, no han patrocinado y nadie te no jalaría. No vamos a decir nombres. Sí. Pero te vas a los santros, este, y es como... Poniéndote hasta la madre sin preocupación alguna, ¿sabes? Claro, pero no, él está mal porque es un jodo y porque salió en chorrosa a la calle, ¿sabes? Porque se depila las piernas. Yo vi que se depila las piernas. De seguro los huevos también. Eso está muy mal. Sí, hizo el toque. Sí, hizo el toque. Esa persona está muy mal. Tenemos que ir a golpearla justo ahora y vamos a ir a buscarla. Vamos a tomarnos el tiempo como personas heterosexuales que no tienen otros problemas para buscar dónde vive, ver con qué la podemos matar, tratar de ocultar la evidencia. Y si no la ocultamos, no importa porque al gobierno no le interesa que se haya muerto una persona LGBT. Porque al gobierno no le importa. Entonces, ni siquiera se esfuerzan por esconder el arma, por no dejar huellas. Y no es que quiera que lo hagan porque eso es peor. Pero es como un... No tienen ni esa necesidad qué tan privilegiada es la persona heteronormal como para que no tenga ni siquiera la necesidad de esconder las evidencias de su crimen. Es como... Güey, ay, qué mal. Qué mal estamos. Me quiero reír. O sea, siempre el hecho de tú tener que ir a matar a alguien porque no tienes otra cosa que hacer es como que... Es... ¿Qué te iba a hacer? ¿Qué te iba a hacer? O sea... Métanse esto en la cabeza. A las personas homosexuales no nos interesan los heterosexuales. No nos interesan. O sea, no nos importan. No queremos meternos en sus vidas. No nos interesa si les gustan o no las mujeres o los hombres o lo que les guste. Somos los primeros que luchamos por aceptar y ser aceptados en una sociedad. Somos los últimos que los vamos a juzgar por ser lo que son. Claro, ahorita hay mucha burla y hay mucha carrilla a los heterosexuales y todo lo que tú quieras. Sí, a los fifas, ¿no? Sí, a los bugas, a los fifas, a los... Como les quieras decir. Pero realmente no nos sentimos así. O sea... Ajá. Ay, qué zarra, güey, que te afecte más que te digan el fifas a que te digan... Joder, qué zarra que les afecte más. Porque es como un... Bueno, acepto que no está del todo bien, pero... Aguántale. O sea, aguanta, Vana. Tú también. Todos en algún punto, incluso hasta yo no me libro de eso. Si te caes, eso es por algo al chile. O sea, así de sencillo. O sea, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te molesta que yo me dibuje chichis? O sea, ni siquiera las traigo dibujadas. Pero, ¿por qué te molesta que yo me ponga tacones? ¿Tú vas? ¿Tú sabes andar en tacones? ¿Por qué te molesta que un hombre ame a otro hombre? ¿Te dan celos? Ajá. O sea... ¿Por qué no puedes decir que otro hombre es guapo, güey? O sea, dudas de tu sexualidad. O sea, ¿por qué me molesta que te digan? Es que ¿cómo sabes que te gustan los hombres? Si no has estado con una mujer, ¿tú ya has estado con otro hombre? Ajá. Dime. Dime algo de lo que no me he enterado y no me has dicho. O sea... Sí, sí, hay muchas incoherencias. Hay muchísimas. Pero pues nadie los va a culpar. Porque son personas heterosexuales y son privilegiadas. Nadie los va a culpar, ni los va a ver feo. Los demás van a reír y tú vas a caer como la burla con la que has luchado por no hacer. Y si eres una persona homosexual que no se identifica con nada de lo que he dicho, con absolutamente nada de lo que se ha platicado aquí, pues déjame decirte que ser homosexual no te quita lo homofóbico. Ni lo misógino, ni lo machista, ni nada. Porque eso no te quita nada. Todo es en base a tus valores. O sea, de plano, si nada de aquí te hizo click. Sí, o sea, si nada de aquí dijiste, jaja, así soy. De plano, de plano, de plano, de plano. Es porque vives en una burbuja de privilegios. Porque a toda persona homosexual le ha ocurrido esto. No solo en su familia, en la calle, en la tienda, en cualquier parte. Aunque sea mínimo, aunque sea viniendo de ti mismo. Te ha pasado. Y si no te identificas con eso o nunca te ha pasado, es porque realmente vives en una burbuja de privilegios. Y no pasa nada que no te identifiques. El problema es que te mofes de decir, esta persona no me representa como homosexual porque a mí no me pasan estas cosas. Es como, es que tú no eres todo. Sí, es como el movimiento feminista que hay gente que decía, a mí ellas no me representan. Claro, es como, no, no importa, güey. O sea, es como que yo no vivo queriendo representar a los homosexuales. Yo los represento porque ellos se identifican conmigo. Tú representas a la persona que se identifica contigo. Y si yo no te represento, no hay problema. Pero no lo externes como si fuese algo malo el que alguien diga que se siente representado por una persona que hace tal cosa que tú no. Sí, bueno, es como si yo llegué, güey, tengo un problema porque el otro día me pasó esto. Ah, tú no me representas. Sí, o sea, es como que tú no me representas como persona heterosexual. Yo no juego FIFA. ¡Gracias!